Música Sale del vientre de tu madre Con tu primer llanto indefenso Arrancando mi maginaria Esta historia da su comienzo Oídos de la mano tú y yo Y sin que tú seas consciente Tus pasitos yo iré guiando En ti siempre estaré presente Tus victorias y tus fracasos Oídos de la mano tú y yo Poco a poco pasan los años De la infancia, la adolescencia Un amor, primer, desengaño Amidate con mi confidencia Que tu conciencia De pronto de la vuelta Tu futuro cual será Como ganarte la vida Como construir tu hogar Te gustará Por tu destino De repente yo aparezco Y me gusta mi uniforme Y me gusta mi uniforme Que va a aprender de la vida Un asiento y mi errore Soy la que con el centro El que te diva con tu iguales De repente yo aparezco De repente yo aparezco Y me gusta mi uniforme Soy la mujer de tu vida Y me gusta mi herida Que no te deje ser y lo que da Para tu destino Y me gusta mi uniforme Soy la mil puertas cerradas Soy tu esfuerzo y tu constancia También soy esa oportunidad De repente yo aparezco y me pongo mi uniforme, de repente de la vida, un asiento y mil errores y de gente cansado y no consiguen avanzar. Porque soy la mujer, la mujer de tu vida, soy la mujer de tu vida, soy la mujer de tu vida. ¡Gracias!